Empieza tú con las preguntas. No, pero tenés que... Preguntar, pregunta, vos. ¿Qué le parece aquí el ambiente? Bueno, aquí el ambiente es un poco helado, no, ah. Un poco helado, las chubias son muy hermosas de este pueblo. ¿Cómo cuál es? Empezando por la Tania, que nos va a ser muy linda, muy excitante. ¿Te gusta? Me gusta, pero quiero puro conquistarla, no, ah. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ella? Sus ojitos, de perlita. ¿Solamente loco? Sí, se puede decir que los ojitos, sí. Lo bueno, lo que nace dentro de su corazón. Oye, y el otro día cuando estáis bebiendo alcohol, ¿qué onda? ¿Por qué empezaste a bailar en pelota? Ay, me fui a la bola nomás. Por huelear, no, por echarle la pelota un rato. Ahora me voy a comprar cigarro. ¿Queréis jugar o no? Sí, porque aquí estoy jugando. Oye, ¿de qué manera queréis conquistar? No sé, por invitarla a comer, yo soy, tanto la disco ya como que estoy pasado de moda ya la disco. Como que estoy pasado de moda. ¿Por qué ritmo bailabías tú antes? No, porque yo era los tiempos los raperos, los trash, esa onda, esa onda era yo. Y... Y... Y...